Bienvenida a cocinar con Amanda. ¿Qué vamos a hacer hoy, Amanda? Torrijas. Torrijas, ya las hemos hecho, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo nos quedaron? ¿De rechupete? ¿Te acuerdas? ¿Recordamos los ingredientes? ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer torrijas? Leche. Muy bien, leche. Huevo. Paz. Azúcar. Muy bien. ¿Y canela también le echamos un poquito de canela? Sí. ¿Y qué más? Una cosa que pelamos. ¿Qué dos frutas pelamos que le echamos la monda? Mi mamá. ¿Qué es lo que le echamos? Lechamos. ¿Qué es lo que le echamos? ¡Toma ya! ¿Qué es lo que le echamos? ¿Cómo ya? ¿Toma ya? ¿Toma ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.